buenos días verdaderamente aquí es donde comienza sajoma en esta parte porque antes de hacer el parador allá abajo ya estaba aquí hace mucho no sé cuál síndico fue que lo hizo pero en realidad este es el inicio de sajoma o san jose de las matas que es lo mismo el día pasado grabamos un vídeo pero fue en hora de la tarde donde el sol le daba en contra pero ahora voy con el sol detrás de mí donde los vídeos se ve mejor para que ustedes vean mejores detalles señores lo que viene para acá con personas detrás en un vehículo tenemos para decirles que aquí viene los amets los domingos y los sábados o sea lo que viene en una camioneta en la parte de atrás tiene problemas porque las camionetas son vehículos de carga pero no para cargar gente sino mercancías y ellos están haciendo eso lo que significa que todo aquel que tiene una camioneta y quiere venir a los banearios que están para acá abajo que hay muchos no podrán hacerlo porque aquí lo van a detener para que desmonte todas esas personas detrás de nosotros venía mucha gente también en camionetas así es que esto es una advertencia para que todo aquel que ven en una camioneta para los ríos cargado de personas en la parte de atrás en la cama tendrán serios problemas con las autoridades así es que y eso por un lado yo lo veo bien porque ellos lo están haciendo por seguridad del conductor porque en realidad un vehículo de esos dios no lo quiere hacer accidente ya ustedes saben el paquete muerto que se podría generar mira aquí tienen buen cuidado miren las aceras bien pintaditas mira qué billa ya ha sido para que ustedes vean que solamente turismo no trae los las playas sino también los ríos y la montaña porque los atractivos turísticos aquí son las montañas y los ríos por eso para acá siempre los domingos full de personas tiene su desventaja en parte porque es que o sea este trayecto porque en la tarde de toda esa gente ahí tomando bebida alcohólica en estos ríos vienen es rapidísimo o sea ahora no hay ningún inconveniente pero en la tarde es bastante peligroso porque la gente tiende a venir medio ajumado como lo decimos aquí en este país para los que son en otros países embriagados ya ustedes saben entonces vienen dando bandazos el día pasado hubo uno que se sentó cerca de donde yo estaba oaxaca la loma para allá adentro señores señores zahoma es un municipio de santiago que está bastante desarrollado tiene mucho comercio muchas obras buenas están haciendo muchas villas también y con estas cuestiones de los ríos la gente está invirtiendo más en construcción para acá en este videito la gente que viven por aquí en este espacio van a poder ver el video por internet porque como vuelvo y le digo el día pasado grabamos un poquito pero del parador para allá y este espacio ya había quedado botado ahora van a tener la oportunidad de verlo y con mejor claridad porque es hora de la mañana siempre las mejores grabaciones se hacen en horas de la mañana porque uno tiene el sol a su favor digo dependiendo en qué dirección usted va si usted va a dirección este o este las grabaciones quedan mucho mejor ¿de acuerdo? ahora si es oeste o este quedan difícil si es sur norte o norte sur quedan perfectas mira la construcción este otro lado es un banco asociación se va ahora entonces ya aquí vamos a llegar al parador vean miren están las personas tomándose fotos ahí miren en el parador ahí están las personas todo lo que viene aquí se toma fotos ahí ¿de acuerdo? nosotros seguimos para adelante mira aquí tiene muchos bustos me imagino que hay personas importantes de esta comunidad o de la historia miren ahí donde están habría que ver si es de aquí o de la historia tienen esos bustos que están ahí todos esos simbolizando algo importante para esta comunidad de Sahoma o San José de las Matas esta vez no voy a recoger las calles pero vamos a ver el video directo ¿de acuerdo? vean ahí la cooperativa San José que de aquí es donde se fundó esa cooperativa eso fue una iglesia que se creó miren el cuartel ahí fue aquí donde se fundó la cooperativa San José en San José de las Matas este es el parque que está aquí miren ahí miren que bien va quedando la grabación cuando es así en la mañana ustedes se están dando cuenta que los detalles se notan y queda mejor grabado vean la cooperativa ahí otra vez parece que esa es otra sucursal dentro del mismo San José entonces continuamos miren ahí la cooperativa San José miren ahí tienen cajero automáticos ahí coscache nos vamos a mano izquierda tienen multiuso ahí tienen multiuso ahí donde están haciendo donde están techando porque ya estaba hecho para eso la asociación Cibaba de Ahorros y Préstamos otro banco que es de Santiago de los Caballeros este es el Play y detrás este es el cementerio y detrás este es el cementerio y detrás este es el cementerio y aquí estamos en la parte final y aquí estamos en la parte final vamos a ver vamos a ver esa tuntún que a veces será en los vehículos motor es porque la gente siempre cuando mira los pueblos aquí tienen de costumbre mal que por ejemplo hay muchas casas y la casa a veces no tiene su tubería desde que asfaltan Se le atója de una vez hacer tubería Después que está asfaltado Antes de eso, hagan eso mis hijos No, la gente aquí es después que se asfaltó Cuando está asfaltado Vamos a picar la calle Eso debería ser multable Porque entonces la pican Y la dejan a sí mismo No la sellan con cemento Ahí viene el loquito viejo Otra vez, en un vehículo aquí atrás Bueno Nada, les dejé el video hasta aquí 12 minutos De grabación Así que disfruten este videito Compártanlo Y su día Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós